El experimento de Skinner El experimento que realizó Skinner es mejor conocido como la rata en la caja. Este consistió en introducir una rata en una caja con un suelo electrificado, una palanca y un distribuidor de comida. Al estar la rata sola y muy a meta, comenzó a accionar la palanca que había en la caja. Y cuando hizo esto, apareció comida en el distribuidor. A esto, Skinner lo llamó reforzamiento positivo. Por Skinner, no conforme con esto, cambió reforzamiento. Y ahora cuando la rata accionaba la palanca, no había comida en el distribuidor. Así que al ser ignorada esta conducta, se extinguió. De este experimento podemos concluir cuatro cosas. El reforzamiento positivo, que consiste en reforzadores agradables como premios para incrementar que una conducta ocurra. El reforzamiento negativo, que consiste en retirar un reforzador desagradable para incrementar la posibilidad de que ocurra una conducta. El castigo, que es proporcionar un refuerzo o retirarlo para disminuir la posibilidad de que una conducta ocurra. Y la extinción, consiste en ignorar una conducta para que ésta deje de ocurrir. Por ejemplo, en un refuerzo positivo, si un niño saca 10, el refuerzo que su mamá le podrá dar es darle premios para que siga continuando sacando 10s en la escuela. El refuerzo negativo. Al estar llorando un niño pidiéndole a su papá que le compre una paleta, el papá va a tener que verse obligado por esa conducta que realiza su hijo a comprarle una paleta para ya no seguirlo escuchando y llorando. Y por ejemplo, el castigo, si un empleado llega tarde a la empresa, lo que hace el patrón es disminuir su salario para que deje de ocurrir esta conducta. Y la extinción, regresando al ejemplo de que el niño llora, si la mamá ignora esta conducta, el niño va a dejar de llorar. Y listo. ¡Gracias!